Buenas tardes, buenos días a todos, estoy en el momento en que estoy viendo este video, bien, ok. En el video de hoy quería comentarles primero que era contestar un par de comentarios y después también tenía ganas de comentarles algo acerca de una noticia que salió en estos días, bien. Empecemos por la noticia, bien. En estos días en este caso hay una noticia que está en la página Edition.cnn, o sea, es de CNN, básicamente, que dice que Netflix y YouTube van a reducir la calidad de transmisión de su contenido en tanto en Estados Unidos, perdón, en Europa principalmente. La parte complicada en este caso sería el hecho de YouTube, bien. Claro, ellos dicen particularmente que es para que se le dé más espacio a la gente que quiere trabajar desde su casa o hacia el teletrabajo o hacia algo. Pero bueno, en este caso no es una cuestión de reducir la calidad, no sería una cuestión de reducir la calidad, porque ya de por sí, en el caso de Netflix tenemos una calidad bastante decente en cuanto a lo que tiene que ver con streaming, pero en el caso de YouTube, YouTube utiliza una conversión demasiado agresiva, utiliza una conversión bastante, o sea, comprime bastante la imagen, bien, para que tengan más o menos una idea. Lo normal es que en YouTube tú tengas una transmisión a 1080p, o en este caso un vídeo a 1080p, te entienden en torno a los 3.000, 3.500, 4.000 KBS por segundo de imágenes. Cuando esa es esa particularmente, esa calidad de vídeo se suele utilizar incluso en 720p, es una calidad de audio, es una calidad de vídeo bastante mala, de hecho. Yo particularmente, mis vídeos, por ejemplo, yo rendirizo en 720p y los rendirizo a 4.500 KBPM, ¿bien? Y estamos hablando de que YouTube 1080p lo hace en menos frecuencia todavía, ¿bien? Para que tengan una idea más o menos, yo a 720p uso una calidad mayor que la que utiliza YouTube a 1080p, ¿bien? Y por ejemplo, las películas que yo tengo, yo por ejemplo tengo películas en calidad mediocre, porque es calidad mediocre, no es la calidad realmente, que están en 9.000, están hechos, o sea, que son 1080p, pero están a 9.000 KBPM, o a 9.000 KBPM, ¿bien? Y eso es una calidad mediocre, son vídeos que terminan valiendo, o sea, una película en este formato pisa 9 GB, por ejemplo. Pero lo normal, de hecho, es para lo que se considera alta calidad el 1080p, estaría por encima de esos 9.000, ¿bien? Estamos hablando de mínimo, no sé, estamos hablando de mínimo películas que pesan en torno a 20, 25 GB, por ejemplo, que sería en vez un Blu-ray, ¿bien? Entonces está hablando que si YouTube ya de por sí tiene una calidad de vídeo mala, ¿bien? Si además va a ser un recorte, eso es muy malo, eso es realmente muy muy malo. A día de hoy, particularmente, tú ves un vídeo de YouTube, y a no ser que sea un vídeo que esté muy bien iluminado, ¿bien? Siempre vas a notar que en las zonas negras, ¿bien? En las zonas más oscuras, el vídeo se granula, o en este caso hay un pixelado, básicamente. Tú miras una película, por ejemplo, tú miras un vídeo, está grabado con una calidad de vídeo muy alta, en 1080p a la máxima calidad, en YouTube ya se ve de por sí, se ve pixelado, ¿bien? Porque estás comprimiendo muchísimo el vídeo, ¿bien? Yo cuando subo mis gameplays trato de, al contrario, yo lo que hago en particularmente cuando subo mis gameplays, por ejemplo, que lograba una muy buena calidad, lo que suelo hacer es que suelo reescalar. Básicamente, lo que hago es un reescalado de 720p a 1080p para que me tome la misma calidad, ¿bien? Ustedes lo están viendo un poco, lo están viendo reescalado, pero ustedes están viendo la calidad original, básicamente. Porque si yo lo pongo en 720p, por ejemplo, si yo lo subo en 720p, YouTube me baja la calidad muchísimo y se ve mal. En cambio, si yo lo subo en 1080p, no pierdo tanta calidad, se pide siempre de nuevo, pero no pierdo tanta calidad, por ejemplo. Pero YouTube, de por sí, tiene una muy mala calidad, a día de hoy tiene muy mala calidad de vídeo. Ya digo, fíjense en un vídeo donde hay, los vídeos que están muy bien iluminados, donde no hay tonos muy oscuros, no lo van a notar. Pero en un vídeo donde haya una calidad, donde haya zonas oscuras, donde haya partes negras, por ejemplo, van a ver que en la parte negra se ven pixeles, pero gigantes incluso, muchas veces. Entonces, a mí particularmente, esta noticia no me gustó nada. Por suerte, es algo que se aplica únicamente para Europa, de momento, porque en Europa tienen, tienen, está totalmente cerrado, ¿bien? O Europa está totalmente cerrado y bueno, y aparentemente tienen problemas de anchovandas ellos, ¿bien? Pero bueno, esto sería el primer, la primera cosa que quería comentarles. Entonces, vamos a ir contestando algunos comentarios. Ok, tengo dos comentarios que tenía que responder. Este caso voy a hacer al revés, voy a ir de los más viejos a las semanas anteriores, a los más nuevos, ¿bien? O sea que los que más me van a costar son los más recientes. William Block me dice, y si tengo una AMD a 10, 9700 y con 8GB de RAM, ¿se puede hacer streams? Esa es una pregunta bastante larga de contestar, básicamente. Pero el detalle es, ¿qué calidad de qué juego querés jugar y a qué calidad querés hacer stream? Si tú tenés un procesador tan básico y una gráfica tan básica como es la del APU este, del 9700, no pretendas que tú vas a hacer un stream a 1080p a alta calidad, ¿bien? Vas a tener que reducir, y evitarle, vas a tener que reducir la calidad de video y tratar de... Lo que yo te recomendaría, básicamente, es que tú pongas el juego, tú pongas el juego que querés streamer, lo pongas a jugar, a correr, uses un bramita como sería, por ejemplo, el Rivas Tuner, en este caso, el MC Afterburner y Rivas Tuner, y controles qué cantidad de cuadros te da, controles cuánto estás utilizando el procesador y cuánto estás utilizando el gráfica, ¿bien? Si tú lográs que lograr más de 30 FPS, o en este caso, más de 60 FPS, y puedes tener un uso del procesador de, no sé, del cuánto, del 40% o el 50%, y en este caso, por ejemplo, lográs entre 80 y 90% del consumo de la gráfica, tocando los parámetros del juego para que se vea, para usar ese consumo, ahí, planteate la opción de poder jugar a, usar streaming, porque tú teniendo entre un 40 y un 50% del procesador libre, ¿bien? Podrías hacer el, podrías hacer que el, que renderice, la, el que renderice el stream sea el procesador, ¿bien? A una, a una calidad baja, básicamente, lo hacen jugar seguramente a 60 FPS, y con bajo, con bajos, con, con una calidad baja, como, no sé, 1500 o 2000, cosas por el estilo, una, una calidad variable, 1500, 2000, más o menos, y ahí vas a, de esa forma vas a poder jugar, y estás haciendo stream, pero obviamente, yo os digo, con una calidad de video, bastante, con una calidad del juego, con una calidad bastante baja, y el stream también, con una calidad bastante baja, se puede hacer, pero no pretendas que con esas, con, un hardware tan económico, con un hardware tan de entrada, básicamente, puedas hacer un stream, así te digo, 1080p, y a unos frames muy altas, y una calidad muy alta, no, hay que ser realistas, básicamente. Ok. Eso me lo decía en, en, bueno, esto me lo decía particularmente en stream con AMD APU A10, 1700 es posible, ¿bien? Muchas gracias, yo, acabo, y aquí, René, Baltazar Romero me dice, muchas gracias, yo me acabo de armar un PC semi-gamer, corre Fortnite a 144 Hz, y esto le, gracias, gracias a ti por, por recomendar. Esto, esto me hizo, la pregunta me la hizo en, Cori 5, eh, 35-70 en 2020, ¿bien? Acá tengo un comentario de Ana Rodríguez, que, mmm, yo tengo un problema con Ana Rodríguez, que Ana Rodríguez, no sé por qué, se ha empeñado en que, casi todos mis, en, muchos de mis videos me hace este tipo de comentarios, que yo no entiendo. La Colombia Mundial está lista, está casi lista para el nuevo Orden Mundial, Iluminate y Mazón. Usted, ustedes, digan no a la marca de la bestia, dile no al chip 666, Jesucristo es el Mesías Redentor, Jesucristo es Dios. Es muy normal que esta señora me haga, eh, comentario de este tipo, eh, en mis videos, no entiendo, qué, qué manía le ha dado por hacerme este tipo de comentarios, pero bueno, eh, no puedo, no, no sé qué comentar a eso realmente, no sé qué contestarle a eso. No tiene nada que ver con mi contenido, y es una conspiranoía total de, una conspiranoía típica de, eh, de los radicales, eh, de creyentes radicales, no sé, no sé qué, qué, qué decirle. Eh, Ricardo Dorado, en respuesta a la mentira de Spanio Pack de Nintendo 64, me dice, me aplaude, me da unos aplausos, gracias Ricardo. Eh, aquí el señor Ultra Fenix, me pasa, me dice, en el video del engaño de la red china, vale la pena comprar esta gráfica. Me pasó algo parecido en MacBook, con otro modelo. Un saludo y buen video. Estuve viendo su video y particularmente es un video que es mucho más reciente que el mío, mi video ya tenía 6 meses, y el de él, eh, tiene un par, tiene, es de ahora, de enero de este año. Y él intenta, a ver, intenta explicar, en su video intenta explicar algo, y realmente lo termina haciendo de muy mala forma, básicamente. Porque él dice que es un, él dice que directamente es una 580 falsa, cosa que no es. cuando tú agarrás un nombre comercial, que a fin y a cabo, esto es un nombre comercial, o sea, en este caso, la gráfica es RX80, es un nombre comercial. Tienes un modelo que son, RX580 de 4 GB, RX580 de 8 GB, y ahora AMD sacó un tercer modelo que se llama RX580 2048 SP. AMD no es una RX580 falsa, es real, básicamente. Es una, son gráficas, avaladas por AMD, solamente que AMD sacó un modelo recortado, bien, basándose en un modelo inferior, del chip gráfico, pero no es una, no es una gráfica falsa, es una gráfica real, solamente que por una cuestión, una estrategia de marketing de AMD, de estás utilizando un nombre, bien, un nombre que todo el mundo conoce, como es así, la RX580, todo el mundo la conoce, como la gráfica de esa generación, por lo menos, o de la generación anterior, en este caso, para jugar a 1080p, bueno, entonces, cuando, si tú vendes una gráfica, que es una RX580 2048 SP, la gente va a asumir que estás hablando de la misma gráfica, pero es una estrategia de marketing, pero al momento que tú pusiste RX580 2048, le cambiaste el nombre, no te dejaste el nombre original, sino que ampliaste el nombre, estás ativiendo una estrategia de marketing, que te puede resultar sucio, puede ser, puede ser un poco sucio, por estar utilizando el nombre de otra cosa, pero una estrategia de marketing varia, y por lo tanto, no es una gráfica, no es una gráfica falsa, es una gráfica real, no es una gráfica fake, bien, no es una gráfica fake, porque realmente estás, le estás vendiendo una gráfica, desde allí, es que con esa gráfica, que es la RX570, yo particularmente lo explico, así que me voy a decirlo de forma breve, yo lo explico, en mi video, digo que la RX570, es una gráfica, es una RX580 recortada, bien, por lo tanto, en este caso, Aymede en su momento, decidió que, iba a ser una versión recortada, de la RX580, y le iba a poner RX570, ahora, después, tiempo después, para un mercado, para un mercado en particular, que fue el mercado chino, decidió, que en vez de llamarla, RX570, le iba a poner, RX580 SP, simplemente, es una cuestión de estrategia marketing, es una cuestión de nombres, de nombres comerciales, nada más, el chip gráfico de la gráfica, es la misma, lo único que tiene es frecuencias más bajas, y va a rendir un poco menos, pero no es una RX580 falsa, no es fake, no es falsa, no es nada, es una RX500, en todo su aprendor, simplemente, es una versión recortada, nada más, vamos a venir para otro lado, ok, vamos a ver, hola, quería comprarme, este procesador, este video, Nico me dice esto, en RX53570, sirve para jugar a 1080p, hola, quería comprarme, este procesador, es compatible, me molesta, cuando escriben de esta forma, que no me ponen, pausa, no me ponen como, no me ponen nada, hola, quería comprarme este procesador, quería saber, si es compatible, o algo por estilo, bueno, es compatible con la, GAH61MSB2, 2.1, porque vi, vi foros que dicen, que sí, y otros que no, si me sabrías responder, te agradecí mucho, bien, lo que los otros foros, te digan a mí, me da igual, bien, lo que importa realmente, lo que importa, es lo que dice el fabricante, bien, en este caso, la gráfica, la madre que tú me estás diciendo, más allá de lo que digan los foros, los otros foros que tú hayas preguntado, el fabricante, que GIGABYTE, dice que esa madre soporta, Intel, procesadores Intel de tercera generación, por lo tanto, lo que te digan los demás, ya leo, repito, lo que te digan los demás, no importa, lo que importa es que, GIGABYTE dice que lo soporta, ok, hay un punto, hay un asterisco, a tener en cuenta, y es que, para que soporte, tercera generación, siendo que es una madre, de segunda generación, o sea, H61, es un chip, de segunda generación, no de tercera, para que soporte, tercera generación, tenés que tener, una versión, específica de la BIOS, bien, tenés que tener, una versión, 5 o superior, de la BIOS, F5 o superior, entonces, yo lo que te recomendaría, es que fueras, a la página de, de GIGABYTE, de esa, de ese modelo en particular, y en la parte de apoyo, la parte de, support, sería, o el apoyo, como se traduce en español, busques, la BIOS, F5 o superior, instales, esa BIOS, una BIOS, F5 superior, a tu madre, y ahí, recién intentes ponerle, intentes instalar el procesador, bien, en este caso, no quita compatibilidad, agrega compatibilidad, la de BIOS, F5, agrega compatibilidad, con tercera generación, básicamente, o sea, si tú tenés un procesador, de tercera generación, de la serie, de la serie 3000, de Intel, podés ponerlo, en esa madre, sin ningún problema, siempre y cuando tengas, una BIOS, específica, de una BIOS, F5 para arriba, funciona, de la BIOS, F5 para abajo, no va a funcionar, porque no reconoce, el micro código, de los procesadores, básicamente, vas a la página, descargas la BIOS, y si descargas una BIOS, superior a la F5, que es la, de hecho, la más básica, que tiene, ya tendría que funcionar, va a funcionar correctamente, porque ese código, ese micro kernel, es lo que hace que, reconozca la gráfica, perdón, que la madre reconozca, esos procesadores, punto, no hay, no es una cuestión, de que, en los foros, en los foros, fuera de chiste, en los foros, que te digan lo que quieran, los foros, no saben más, que el fabricante, buenos días, en este caso, en el último video que subí, que era un gameplay, pero bueno, que era un gameplay, de un, un aviso novel, para mayor 18, Lautaro Piedras, me pregunta, dice, buenos días, me pasarías presupuestos, de una computadora simple, que ande bien, fluida, no es necesario, tarjeta gráfica, aunque puede ser, que le agregue más adelante, con un presupuesto, menor a 7000, bueno, va a estar complicado, a ver, se me va a ser complicado, buscarte una computadora, sin una tarjeta gráfica, porque si no tienes, una tarjeta gráfica, no vas a poder usar un monitor, pero, entendiendo, broma aparte, supongo yo, que a lo que te referís, es que no querés, una gráfica externa, bien, que te conformarías, con la gráfica, de cada el profesor, impecable, hasta ahí vamos bien, pero detalle, es que yo siempre, si tienen, si tienen en cuenta, que yo estoy hablándoles, de, yo estoy hablando, esto es un canal, donde se trata, de explicar las cosas, de la forma, más correctamente posible, voy a tratar de corregirles, siempre, que utilicen la terminología correcta, una cosa, es una tarjeta, gráfica, otra cosa, es una tarjeta de video, otra cosa, es una gráfica externa, la tarjeta de video, es aquella, que permite, que, o sea, es tanto externa, como interna, o lo que sea, o está un board, es la que permite, que haya video, o sea, que dé video, bien, hay computadoras, que no tienen tarjeta gráfica, por ejemplo, hay procesadores, hay máquinas, por ejemplo, servidores, que no tienen tarjeta gráfica, o sea, que si tú me decís, que no tienen tarjeta gráfica, yo te podría, ofrecer una computadora, que sea un, por ejemplo, que sea un servidor, tonto, un servidor tonto, por ejemplo, no necesita tener gráfica, porque tú no estás accesando directamente, a la propia computadora, ahora, si tú no estás hablando de una, de una computadora, de escritorio, yo te voy a asumir, que te está refiriendo, a que no, quieres que tenga una gráfica externa, sino que te conformas, con la gráfica, que te trae el propio, la propia computadora, bien, en ese caso, yo te recomendaría, que por ejemplo, yo, estoy mirando ahí, particularmente, computadoras, abajo, precio, y por ejemplo, en, net pc, por ejemplo, net pc, que es una empresa, bueno, que le puedes encontrar en el centro, pero si no, es buscar, net pc, simplemente, por ejemplo, en Mercado Libre también, net pc, tiene unas, una Fujitsu CMC 700, con un procesador, perdón, con, sí, con un procesador, QE3 2100, y un, y un monitor, 19 pulgadas, a 159 dólares, que es un precio, bastante, a mí me parece, un precio bastante razonable, para una computadora completa, vamos hablando de un pack completo, torre, más procesador, a ver si les puedo mostrar, en este caso, cómo sería la computadora, el detalle es que, es un oficio siempre, básicamente, es una gráfica, es igual a que yo tengo, básicamente, la misma gráfica que yo tengo, la misma que yo tengo, solamente con una versión recortada, del procesador, bien, una versión más básica, del procesador que yo tengo, yo tengo un 2120, esto es un 2100, bien, o sea, el mío, perdón, o sea, el mío es 2120, y esta, esta versión trae un 2100, y por eso es un poquito más barata, ok, ok, vamos a tener que hacer una cosa, vamos a poner la tensión hacia otro lado, esta sería la, esta sería la, la PC, básicamente, es un PC, como ven, es una desktop, bien, o sea, un motor de escritorio, que va echada, y bueno, y un monitor de 19 pulgadas, un monitor 4 tercios, pero bueno, me pareció interesante, el precio, básicamente, estamos hablando de, un 2100 dólares, no me parece algo tan, tan descabellado, básicamente, para una computadora, más un monitor, pero por ejemplo, si no, también, por ejemplo, puedes encontrarte, alguna PC de este tipo, por ejemplo, que serían, eh, aquí estaría, por ejemplo, si quisiera, solo la PC, estaría acá, para esto, 127 dólares, ¿no? ahora está un PC rebajado, pero en este caso, es con lo mismo, con un Core i3, bien, nos llegamos acá, Core i3, 2100, un disco de 250, viene con Windows 7 Pro, un 7 de 64 bits, y en este caso, trae, una RAM de 4 Gs, si lo que pretendés, es para un uso del escritorio normal, para ofismática, para enviar videos en YouTube, y cosas por el estilo, para navegar, en general, internet, y este tipo de cosas, es una PC que te va a andar muy bien, es básicamente el mismo, el PC que yo tengo, yo tengo, actualmente la tengo con un procesador, un poco más grande, con un poco más de memoria, y con varios discos más, pero para un uso, un usuario general, va a estar bastante bien, si esta computadora, con un poquito de, con unas cuantas modificaciones, la podés usar para jugar, de hecho se podría usar, podés también utilizarla, para, para un uso general también, sin ningún problema, y el precio no me parece, tan disparatado, 127 dólares, por, una computadora, por un Core i3, no me parece, para nada disparatado, me parece bastante decente, y bueno, en principio, esto sería todo, no quería que se me hiciera, demasiado largo el video, pero bueno, hace bastante que no subo video, así que, pero bueno, no subía video de esta forma, sigo todavía con el mismo problema, de que no puedo hacer funcionar bien, la tarjeta de sonido, bien, no tengo sonido, no funciona la tarjeta de sonido, así que, sigo grabándome con el audio de la cámara, dentro de todo, con un poquito de lesiones, el audio de esta cámara, dentro de todo, suena bastante bien, y no afecta demasiado, la calidad de audio, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.